Sean todos ustedes bienvenidos a un video más de Rompiendo Mitos con su servidor el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra y hoy vamos a hablar de un mito chistosón, chistosón. Mientras más remolinos tenga tu hijo en la cabeza o tu hija va a ser un desastre, una travesura total. Vamos para allá. Oigan, pues fíjense que este mito a mí se me hizo muy extraño y ni lo había escuchado antes, no lo había escuchado. Y esta semana me llegó al consultorio una mamá con un pequeñito y el niño estaba ahí bien loquillo, de un lado para otro y corriendo y todo. Y él iba acompañando a su hermano y andaba y los papás decían cálmate que no sé qué y yo así como que viéndolo y todo. Ay, doctor, usted disculpará, pero es que la verdad es que este chiquito desde que nació sabíamos que iba a ser así. Yo, ay, ¿cómo cree? Pues, pues, ¿por qué? ¿O qué? ¿Se movía mucho? ¿O qué hacía? No, 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 pues, véalo, tiene dos remolinos. Dije, a ver, a ver, a ver, pues, a ver, ven, lo agarré y sí, tenía dos remolinos, uno de cada lado. Dos remolinos estos del cabello. Y le dije, a ver, pero espéreme, ¿qué es o qué? O sea, ay, doctor, ¿apoco no he escuchado eso? O sea, se sabe que el niño que tiene más remolinos, si tiene dos o tres, yo no sé si ustedes hayan visto algún niño que tenga tres remolinos en la cabeza. Pero me dijo la mamá, si tiene dos o tres remolinos, ese niño es un hecho que va a ser un demonio de Tasmania. Y sí, y él, mi otro hijo, que solamente tiene un remolino, pues, es más tranquilón. Ah, caray, eso sí me interesa. Me puse a investigar ahí, y sí hay ahí como que algunas cosillas, evidentemente no hay nada científico, nada científico que tenga una relación con esta situación. Pero me puse a investigarlo, ¿no? Y sí, efectivamente, fíjense que este mito tiene mucho tiempo, tiene mucho tiempo. Incluso antes, a los bebés cuando nacían, les veían la cabecita y los clasificaban casi, casi, no, no, uy, este cuate va a dar mucha guerra, tiene dos remolinos. Changos. Pero bueno, científicamente, yo creo que son cosas que se van como que asociando con un niño, un niño es travieso por naturaleza. Evidentemente, niños que son un poquito más traviesos o más movidos que otros, y nada tiene que ver con que tengan uno o dos remolinos. O sea, no existe una conexión ahí, este, con el cráneo directo al cerebro que haga que tenga más hiperactividad o más cosas así, ¿no? Todos va, Sofía. Y entonces yo le comenté a la señora, oiga, pero este mito, ¿quién se lo comentó? Uy, doctor, pero mi familia, incluso le digo que revisan a los niños para ver si no traen dos o tres remolinos para, pues ya más o menos calarle cómo viene la criatura, ¿no? Evidentemente, pues sí me generó algo de sonrisa esa mamá, porque pues sí estaba muy, muy segura de que ese niño era travieso por eso, ¿no? Y que el otro no, porque nada más tenía uno. Entonces, bueno, pues este es un video nada más así informativo para que no crean ese tipo de cosas. Si tu hijo tiene uno, dos o tres remolinos y es travieso, va a ser travieso porque es un niño, nada más, ¿ok? Hay que tener paciencia con esos muñequitos, tratarlos bien, crianza respetuosa y nada más, ¿no? Entonces, el mito de que si tu hijo tiene dos o tres remolinos es, va a ser más travieso que otros, el día de hoy está completamente roto. Y bueno, pues no queda más que ustedes mismas, ustedes mismos pongan aquí en los comentarios qué tal están sus hijos con los remolinos, ¿no? Puede ser que a lo mejor tenga algo que ver, ¿no? Ponme aquí abajo, doctor, mi hijo tiene tres remolinos y es una locura de niño, mi hijo tiene dos y ya rompió tres vidrios, mi hijo tiene dos y es tranquilo, coméntenos para ver qué onda, ¿va? Que les vaya muy, muy, pero muy bien. Bye.